Autoridades presentes, bomberos, cadetes, público en general, buenos días. Hoy dos desde junio queremos, nos reunimos para reconocer la elección que tienen todos estos hombres y mujeres, la elección de dar la vida por los demás, por el prójimo, que a veces ni lo conocen. Como han visto a la entrada del hall y como comunicó Marisa lo que han escuchado, este año tenemos, estamos abocados a un gran proyecto que hace varios años estaba medio trunco, pero lo sacamos a frote, sabemos que no es una tarea fácil en estos tiempos, necesitamos la ayuda de todos porque esto no se puede hacer en soledad, sino que con la colaboración de todos ustedes. Como decía el lema del primer cuerpo de bomberos que se fundó en Argentina, querer es poder. Con ese lema estamos encarando esta propuesta, este proyecto de ampliación de nuestro cuartel. Como les dije, no podemos hacerlo en soledad, necesitamos de todos ustedes. Y hoy los quiero invitar a que reflexionemos. ¿Cuánto valoramos nosotros nuestros bomberos? ¿Cuánto colaboramos cada uno de nosotros? ¿Solo nos acordamos el 2 de junio o cada vez que suena una sirena? ¿O todos los días? Nosotros estamos tranquilos porque tenemos hace años, 57 precisamente, nuestro cuerpo de bomberos, nuestra asociación. Siempre decimos, ¿qué vamos a hacer cuando no estén? Tenemos que trabajar para que eso no suceda, para que siempre haya bomberos. Ustedes vieron las semillas que tenemos, y son como 28 o más, no me acuerdo bien el número, pero que siguen apostando en nuestra institución, siguen en el higiene. Porque ser bomberos es una pasión, que no todos lo tenemos. Y esa pasión hay que ayudarla todos los días, saludando, dando una palabra de aliento, valorando. Por eso los invito a que hoy, 2 de junio, valoremos la asociación que tenemos y todas estas personas que eligen todos los días, seguir dando la vida por el prójimo. Como les dije, ser bomberos es una pasión. Por eso, feliz día. Gracias por seguir eligen todos los días esta vocación. Y gracias a todos los que de alguna forma ayudan y colaboran con nosotros.